La vida y la muerte se parecen al ajedrez. Una vez terminada la partida, el rey y el peón van a la misma caja. La vida y la muerte se parecen al ajedrez. La vida y la muerte se parecen al ajedrez. La vida y la muerte se parecen al ajedrez.